¡Hola! ¿Cómo están, amigas y amigos queridos? Ya tenemos el primer día de la cuaresma, ¿no? Miércoles de ceniz. Así es. Bueno, Ucrania y Rusia. Veamos lo que pudiera pasar. Hagamos un pequeño análisis a futuro. Rusia y su pesquisa o ex-pesquisa Vladimir Putin no pueden sostener una guerra prolongada y ni siquiera podrían sostener una resistencia beligerante ¿no es cierto? De los propios ucranianos por mucho tiempo. Ya les pasó eso en Chechenia y ya les sucedió lo mismo en Afganistán. Y eran la Unión Soviética. Rusia, comparada con su ex-condición de Unión Soviética no es ni sombra de perra que fue. Esto dijo un famoso literato del siglo de oro español en uno de sus poemas. Ni sombra de perra que fue. Rusia es hoy un país pobre con una economía tercer mundista. Esa es una verdad objetiva. Juega Rusia con una herencia del poder soviético que se le disuelve cada día que pasa. Es como tener mi bisabuelo y mi tatarabuelo que era no mío ¿no? La gente los cursis suelen decir mi tatarabuelo era conde, marqués ¿de qué sirve? Bueno esta aventura militar de los rusos les está costando un ojo de la cara y se les viene el mundo encima con las severas sanciones económicas con que está castigándoles la economía occidental. El ex-pesquisa Putin lo sabe y ahora negocia y maniobra para ver qué es lo que puede salvar. Pero la negociación es o no es solamente con Ucrania como en estos días que se han reunido en Bela Rusa en Bielorrusia ucranianos y rusos para tratar de ponerle un finiquito a la situación. No la negociación tiene que involucrar forzosamente a Estados Unidos y a Europa que son los auténticos contendientes de el pesquisa Putin y de Rusia. ¿En qué puede quedar esta negociación? Donde quiera que se dé. Pues en parte no en todo porque esa es una negociación hay que ceder en parte en lo que quiere Putin. Veamos qué quiere. Uno no perder a comillas su Ucrania que ha considerado suya por siglos Rusia esto es un objetivo aquí nadie inventa nada. Dos quedarse con Ucrania al quedarse con Ucrania se garantiza que su flota naval la flota rusa siga apostada en el mar negro mar que es la única comunicación con el Mediterráneo ahí hay un valor militar geopolítico esencial. Tres que le permitan la independencia de las dos provincias prorrusas y separatistas al este de Ucrania me refiero a Donetsk y Lugansk el pesquisa quiere cuarto de las querencias de Putin quiere reemplazar al presidente Volodymyr Zelensky este joven comediante muy inteligente que dicho sea de paso es judío por eso es que resulta ridículo que el pesquisa lo acuse de nazi reemplazar al presidente Volodymyr Zelensky por un títere suyo como hizo ya con la república de Georgia y sus dos regiones separatistas la Osetia y la Abjasia en el año 2008 no sé si ustedes se acuerdan quinto que siga adelante la construcción del gasoducto que se llama Nord Stream Nord Stream para transportar gas ruso a Alemania ese gasoducto pasa por Crimea y sigue a ser mar báltico y entrega entregaría gas a Alemania esta es la joya de la corona en la clave del actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania ese gasoducto ¿por qué? porque significaría tenerle de rodillas al eje a la cabeza principal de la Unión Europea que es Alemania sin ninguna duda aquí me voy a detener un momentito porque vale la pena yo continuaré mañana o próximamente con lo que Putin puede lograr en una negociación y lo que no puede lograr pero aquí me detengo con el gasoducto Nord Stream que atraviesa Ucrania y sigue hacia el Báltico para entregar gas a Alemania recuerdan ustedes al presidente Ronald Reagan hoy día le pregunté a un joven que tiene 35 años o algo de eso joven inteligente un ingeniero le pregunté y le dije ¿tú sabes quién fue Ronald Reagan? no ¿quién tantela? ¿quién también será? bueno nuestra juventud vive desconectada ¿no? conectada con los superhéroes está bien son tendencias que vienen y van pero bueno el presidente Ronald Reagan apenas electo en los Estados Unidos en 1980 los 80 y 4 lo primero que hizo es visitar a Alemania para hablar con el entonces canciller alemán Helmut Kohl para decirle y le dijo que se abastezca de gas desde el mar del norte y que hable con los noruegos con los belgas con los ingleses pero fundamentalmente con esencialmente con los noruegos porque ya se sabía que en el mar del norte había unos yacimientos inacabables de gas Helmut Kohl fue como oír llover no hizo caso y Ronald Reagan se lo dijo con toda claridad esta es la seguridad del mundo y la seguridad de Europa Helmut Kohl abandone el proyecto de abastecerse de gas desde los rusos a propósito y datos anecdóticos el propio Helmut Kohl era un hombre descomunal de 1.95 de estatura y pesaba más de 250 libras el mismo Helmut Kohl se definió se autodefinió como un elefante en un almacén de porcelanas elefante en una cristalería el mismo aquí yo no estoy calumniando a Helmut Kohl canciller demócrata cristiano de Alemania bueno hay también un cuento sobre Kohl porque era más testarudo que una mula y que un burro en aguacero alguna ocasión este es un cuento que le sacaron los propios alemanes que los rusos cuando eran soviéticos pues lograron tomarle preso retenerle secuestrarle a Helmut Kohl pero al siguiente para qué sacar la información evidentemente quién más que él podía tener información estratégica y táctica y geopolítica lo secuestraron este es el cuento pero al siguiente día lo soltaron a Kohl y la gente se preguntó por qué por qué tan rápido lo soltaron porque no sabía nada los alemanes le calificaron a su propio canciller Helmut Kohl como el Kaff Birne Birne Kaff que quiere decir cabeza de pera en Alemania hay un cuento que comer peras produce tontería produce tontería en los seres humanos Birne Kaff a propósito Schwarzkopf significa cabeza negra Schwarzkopf los alemanes le decían a su Helmut Kohl Birne Kaff cabeza de pera bueno Reagan tenía razón tenía razón a propósito en estos días como parte del castigo de Occidente a Rusia por haber invadido a Ucrania los alemanes perentoriamente pasajeramente han suspendido su acuerdo de construcción con Rusia de el gasoducto Nord Stream bueno continuaremos con estos análisis ¿no? un millón de gracias por permitirme haberse lo entregado a ustedes con un par de anécdotas que espero que hayan sido espero que hayan sido al menos amenas al menos amenas ya me resultó cacofónico hasta mañana un minuto que Gracias por ver el video.